¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Albacete 3, Real Sporting de Gijón 3, empate y gracias, y gracias. Vaya tiradísima de partido el de hoy, macho. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que compartís en redes sociales, también, evidentemente, a todos los que participáis en la caja de comentarios y sean más que bienvenidos los nuevos suscriptores. En el anterior postpartido os pedí 3.000 me gusta, bueno, creo que llegaron a 1.400 o 1.500 o por ahí, vamos a seguir empujando, un poco por inercia, ¿no? Porque ya sé que el partido de hoy, si os pasa como a mí, pues estaréis cabreaos, enfadaos, chinaos, desilusionados, sin puquitín, plan, ¿qué cojones paso aquí? ¿Cómo puede ser que te adelantes 0-2 en el minuto 8-9-10 y al final acabes dando gracias por un punto? Pues de eso vamos a hablar hoy. Por cierto, ya sabéis que es Iroco hoy el patrocinador oficial de la camiseta del Real Sporting de Gijón y que desde el link que tenéis en la descripción o a la hora de pagar el carrito que generéis, pues con el código LOPI23 tenéis descuentín y si vais a la tienda que está física en Gijón, también vais y decís, oye, aplícame ahí el descuentín 10% by the face. Solo por si os apetece, más que nada porque ya está entrando el invierno y hay unos chaquetines ahora muy prestoses, así también ropa de nieve, de esquí, ya sabes de lo que te hablo. Hoy Rubén Alves modificó bastante el once inicial, salió con Kevin en el lateral derecho, con Cote en el lateral izquierdo, con Diego y con Maras en el eje de la defensa. En el centro del campo, Nacho Méndez con Ola Echea más Gelabert y luego salía con Campuzano de 9, Gaspi izquierda y Otero en banda derecha. Un planteamiento bastante revolucionario, aunque también tiene bastante sentido porque venimos de una semana con muchos partidos, además también tenemos partido de Copa del Rey la próxima semana y bueno, pues en fin, que tenemos ahí un poquitín de acumulación de games y pues hay que dar rotaciones y hay que hacer que también todos los jugadores estén un poquitín activos y disfrutando de minutos más otros que también tienen que descansar para recuperar un poco porque vienen con una acumulación de encuentros muy grande. Vale, de acuerdo, tenemos una alineación un poco diferente que empieza el encuentro y cuando te quieres dar cuenta, pum, gol de Campuzano. Cae un balón dentro del área y Campuzano todavía no sé muy bien cómo, cuándo y por qué acaba consiguiendo dejársela más o menos orientada para enganchar un zurdazo y espetarlo por toda la escuadra donde el porterín, el pobre hombre, lo único que pudo hacer fue mirar para ella. 0-1. Al igual que el último partido que marcamos muy pronto en este inumpo empezar mejor la cosa. Y dices tú, Elopi, bueno, visto igual, pues mejorámelo un poco. Puedo mejorátelo. ¿Sabes cómo te lo mejoro? Con un gol en el minuto 8-9. Falta al borde del área, llega Otero Cafetero, pum, con la derecha, al bote pronto, palo largo del porterín, gol. 0-2. Hay una jugada más en la que remata Mara, se hace una para el portero, dan el palo, pim, pam, pim, pam, casi el 0-3. Estoy hablando de todo en el primer cuarto de hora. Hay también una jugada muy buena de gel, a ver que acaba tirando con la zurda, sale fuera y ya está. Para. Literal, para. El Sporting, para mí hoy, hizo 15 minutos buenos y hasta ahí. 15, 17, 13, 20, pónmela más o menos como tú quieras. Pero tuviste un inicio arrollador, metiste dos goles, tuviste un poco más que casi metes otro, miau. Y empieza la curva abajo, la caída. Y nada, cuando te quieres dar cuenta, empiezas a ver que Yanez hace una parabuca por aquí, que empiecen a meterte para atrás, que empiecen a entrarte por una banda, que empiecen a entrarte por la otra, que empiecen a dominar, que te empieza a entrar un poquitín el canguelo, que te empieza a entrar un poquitín el nerviosismo. Bueno, vale, no pasa nada. Y cuando te entra el canguelo, pues tiendes a meterte hacia atrás. Y justo antes del descanso, un balón pingón, Yanez que mide mal, sale, casi arranca la cabeza a Quiles, pero Quiles justo la peina y acaba en gol. Antes del descanso justo, te meten el 1-2. Y tú bueno, ¿no? Llega un fallo muy, muy, muy grande de Yanez, sin duda alguna. Y una salida, como se suele decir, a Vs. Cantada histórica, fallo terrible, llelo que hay. ¿Ves lo que pone ahí ese cartelín? Veslo ahí, veslo. Voy poniéndotelo en diferentes colorinos, para que lo veas. ¿Veslo? Mira, mira, mira. ¿Veslo ahí en colorinos? ¿Veslo, no? Pues eso, que llelo que hay. También os digo una cosa. O sea, tanto fallo tiene en ese gol, como tanto acierto tiene en que no nos cayesen otros cuatro. Porque la segunda parte, la madre que lo parió los paradones que hizo. Sobre todo uno, creo que fue a Fidel, que hicieron pasecito de la muerte. O sea, a portería vacía, tiró Fidel y apareció volando. Bueno, increíble. O sea, que lo comió por lo serbio. Que sí, que te meten el 1-2 por culpa de Yanez. Y que no te meten otros tres o cuatro por culpa de Yanez también. Que cada uno opine lo que quiera abajo en comentarios. Empieza la segunda parte. Y aquí ya se nos vieron les costures, pero por todos los lados, compañeros. Aquí empezaron a verse que el equipo estaba metido atrás. A Ola Echea cogió y incrustólo más que nunca. Yo creo que en ningún partido vimos a Ola Echea tan incrustado en la putísima defensa. Defensa de 5 de manual. Línea, traca, trá. Línea de 5 y a defenderse como gato panza arriba. Frustración al nivel máximo ya, por mi parte al menos. Y para mí hoy la defensa da una inseguridad de la hostia. Excepto Diego Sánchez, que fue de los mejores del partido realmente. Hostia, Maras bastante, bastante, bastante flojo. En la salida de balón, que se empeñaba en sacarla desde atrás jugando. Empeñaos, empeñaos, empeñaos. Y no éramos quién. Y no había centro del campo. Y no había transición. Y la pelota no fluía. Y empeñaos y empeñaos. El Kevin Esti a años luz de Guillermo Rosas, al menos bajo mi opinión. Pues agarró tu tío al best y dijo, triple cambio. Quitó a Campuzano, quitó a Kevin y quitó a Maras. Metió a Pierre, metió a Guille y metió al pingüino por Campuzano. Entonces pasó a jugar con Otero en una banda, con Dubasín en otra y con Gaspi de 9. Que Gaspi hoy también, vamos, visto y no visto. Hoy no le apeteció, hoy no le apeteció. Y digo, joder, mi Maras hoy no me está ofreciendo seguridad atrás, no me está ofreciendo. Bueno, metió a Pierre. Digo, bueno, nada, metió a Pierre, vale. Ve que estamos un poquitín débiles ahí en la parte de atrás y, bueno, pues quita a Kevin, quita a Maras, mete a Guille y mete a Pierre. Venga, vale, perfecto. Pierre hoy, compañeros, hoy Pierre, el pobre hombre, no fue el su día, ¿no? El otro día metió su gol en propia que no fue a más, ¿vale? No fue a más. Pero hoy, mami, no ofrecía seguridad ninguna tampoco. Y así, Jack, hicieron estos cambios. Y a los tres minutos, creo que fue, metieron unos gol que se anuló por fuera de juego. También os digo una cosa, me anulen ese gol al Sporting y estoy rabiando en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales como un auténtico chiflao. Y he milimétrico por el pie, creo que era de Ola Echea o de no sé quién, en el otro lado. Pero es que además hay un tío por delante que no se ve bien el tiro de cámara, píenle un diagonal. Bueno, 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 bueno. Regalín. El anular ese gol para mí fue un regalín, porque ya os digo que me lo anulen al Sporting y estoy rabiandísimo. Y tú también, y sabeslo. Ese gol ye de los que te anulen y dices tú, no me toques los cojones. Pues bueno, aún así... Ay, también tengo que decir una cosa, que hay una salida también en la primera parte, que Yáñez también se la jala un poco, antes del gol creo que había sido, y Campuzano la saca bajo palos, porque tengo que dar el mérito a Campuzano, que no solo metió un gol, sino que además evitó que nos metieran otro. Que no se me olvidase, que recordaba yo que digo, joder, Campuzano algo más había hecho por ahí interesante. Había sido eso. Hace otro cambio más al VES y mete a Keipo por Gaspi. Y Gaspi, la verdad, que estaba viéndose, que no estaba aportando nada, pues bueno, metió a Keipo. Seguís aguantando ese 1-2, después de que anulasen ese gol, pero ya tanto fue el cantor a la fuente que no pudo ser. En otra jugada, una jugada muy buena, una jugada muy buena que te tira una pared, pues metió hoy en un golazo al primer palo, al palo corto a Yáñez de la hostia. Un muy buen gol, que también anularon previamente por fuera de juego, pero obviamente se vio que Ola Echea habilitaba la jugada. Es que Ola Echea, de verdad, al VES, hoy a Ola Echea poco más, incrustes Melú debajo de la portería, metió con Yáñez. Poco más y Melú metes bajo palos con Yáñez hoy a Ola Echea. Y claro, cuando el equipo quería salir jugando, Ola Echea que salía de la cueva, pero es que no había manera de transicionar. Bueno, no os dije nada, pero la revisión del gol ese que anulen tan súper justo, esa revisión de VAR fue de las más largas que os recuerdo en la historia. Igual fueron 5 o 6 minutos de revisión de VAR, tranquilamente. Aún así, consigue exponerte 2-3 en el 90. Un balón en largo, Caicedo, que la lucha, tira un centro y el defensa Calvuesti del Albacete, métese gol en propia. Aún así, en el 90. 2-3. Añade 10 el árbitro. Y en el tiempo añadiu, compañeros, gol de Fidel. Un centro que tampoco iba muy allá, no era un centro especialmente peligroso. Va por ella Yáñez, Pierre que la peina, nadie sabe por qué, porque encima no oye que la despeje. Bueno, es que mira, estaba Yáñez detrás, Pierre metió un tarreñazo de la Virgen, que la saca por banda, pues ya está, no pasa nada, no la cogió el portero y fue saque de banda. Pero no, es que Pierre, yo no sé qué fae, peinala, esa peinada, pega ahí en la chepa, creo que pega en la chepa o cerca de la chepa o en el hombro o no sé dónde, a Diego Sánchez, cae al segundo palo y aparece Fidel por allí. Pampujala solo, 3-3. Que aún tuviste la opción de meter ese tercer gol que no sabes ni cómo lo metiste, que se lo meten en propio a ellos, y Nunyes quien a defender ese resultado en el tiempo añadiu. Pero es que repito, tenemos que todavía dar gracias que sacaste un punto hoy, tenemos que todavía dar gracias porque el Albacete hoy mereció más, mereció meterte 4 goles más. O sea, no gánate 4-3, que te podían haber ganado 7-3, pero tranquilísimamente. Y repito, tanto Fai, Utuvo y Áñez en el primer gol como goles salvo después. Y si no, pues oye, si no visteis el partido, mirad el resumen. A lo que vamos. Pónsete el partido totalmente de cara en el minuto 10 con un 0-2. ¿Cómo puedes permitir que te remonten? Cuando sabes que tienen que ir a tumba abierta arriba y tú lo que fais y emetete pa' atrás. Estás viendo que te están comiendo el centro del campo. Porque te están comiendo el centro del campo, más que nada, sobre todo, porque el pivote defensivo. Estás incrustando el Ude Central y estás dejando y todo el centro del campo a Nacho Méndez y a Gelabert, que igual te he equivocado yo, pero no son los centrocampistas más defensivos o más de contención o más de pivotar de la historia. Y cuando vas con el 1-2 y te pones a hacer cambios y estás viendo que Gaspi no está haciendo nada y estás viendo que no sé qué y estás viendo que no sé cuánto, pues no lo sé, igual ni una cosa mía de la cabeza, pero a lo mejor en vez de seguir empeñándote en meter 5 atrás, oye, pues quieres hacerte un buquitín de repliegue y salir a la contra. Tienes a Nacho Martín en el banquillo, sabes que hay un tío que te sujeta al medio del campo, pues si ves que Gaspi no está haciendo nada, que está danzando por el campo este partido, cambias un poquitín el esquema y dices tú, mira, vamos a dejar arriba, yo qué sé, hablo un poquitín así. A Otero y Campuzano, quito a Gaspi y meto a Nacho Martín e incrusto a Nacho Martín en medio del campo con Olechea y Nacho Méndez y subo un poquitín a Gelabert para que me enlace el centro del campo con los de arriba. Por ejemplo, una invención mía, así, a bote pronto. Pero no, lo que fai es, sigues metiendo gente arriba, pero es que te ha descompensado el equipo porque los de arriba, no nos lleguen balones porque en el centro del campo tantos incrustados para atrás porque tienen que replegar todo para pivotar y luego salir, que quiere salir jugando y salir con el balón jugado, nunca jaba la tortilla, compañeros, nunca jaba. Y el Albacete violó muy bien y empezaron a entrar por banda y venga a tirar centros y por medio teniendo el pasillo para abrir una banda, para abrir la otra y venga a tirar centros y venga a chicar y venga a parar Gáñez. Bueno, en fin, el resto ya hay historia, ya lo vistís todos. Que si te pones a pensarlo fríísimamente, fríísimamente dices tú, bueno, ¿quién no hubiese firmado? Un empatín hoy fuera de casa tranquilamente. Contra un Albacete que, bueno, pues creo que ahí se acaben tres o cuatro puntos antes del partido. Es que, a ver, también hablar de los puntos de diferencia en la hipertensión, amigos, que del segundo al quinto por la cola creo que hay seis o siete. O sea que, si te he tratado muy apretado, no hay grandes diferencias excepto el Racing de Santander que van en modo avioneta. Van, vamos, volando. Que además hoy si ganábamos creo que nos clavábamos segundos, ¿eh? Y antes mírelo en el teletexto y juraría que estábamos fuera del playoff, ahora mismo. No sé si dependemos del partido entre Granada y Levante que se jugaba, pero creo que estábamos fuera del playoff. Entonces a lo que vamos. Que el empate y un buen resultado, empate fuera casa, si ganes en casa, tal y cual. Está claro, y a la media inglesa que todos conocemos. Pero que cuando empieces ganando un partido en 0-2 te empaten, vuelvas a adelantarte al 2-3 y vuelvan a empatarte en el tiempo añadido. Jode, pues obviamente que jode, cariño. ¿Cómo no va a joder? ¿Cómo no me va a tocar los cojones? Y más aún cuando estás viendo que todavía tienes que dar gracias por empatar este partido, cariñín. Evidina. Pero bueno, volvemos a mi eslogan favorito. Que ya lo que hay, que en la rula no pregunten apunten y que tenemos un puntín más. ¿Que podían ser tres más? Pues sí. ¿Fue uno? Pues gracias y bienvenido. Es que ya sí. Bueno, como veis ya estamos más o menos asentándonos en el nuevo setup. Todavía me falten muchas cosas. De hecho, veis que tengo aquí puestes unos baldes, pero todavía no tengo nada. O sea, tengo que todavía traer cosas y demás. Aquí tengo todo ahí metido en ese armario. Pero vamos poco a poco. Ya os haré un room tour. Ya os enseñaré bien el setup, todo lo que tenemos por aquí y cosines para que también vosotros me deis alguna idea. El otro día hubo alguno que me pusisteis en comentarios que se escuchaba mal. Todavía hay bastante eco en esta habitación, ¿vale? Porque me faltan muchas cosas por meter. Una habitación bastante grande y falta rellenarla para que no haya eco. Incluso igual pongo por aquí unos paneles de estos para que no resta de tanto. Pero también tengo que deciros que estaba grabado el audio con el propio teléfono. Hoy estoy hablando ya al micro, a ver si se escucha un poco mejor o sigue escuchándose con eco. Y bueno, pues entonces intentaremos solucionarlo as soon as possible. Pero tenéis que darme margen de maniobra, ¿vale? Y poco más que añadir, Shentuka. Esta semana tenemos Copa del Rey contra Numancia. Igual hago directo. No prometo nada. Pero igual cae directo con el Mariscalín a la vieja usanza disfrutando para ver también a los jugadores menos habituales que entiendo que pondrá al BES a funcionar este partidúcu, los Kembo y Tostapeña. A ver si también hace unas rotaciones interesantes. Yo creo que vamos a dejar por aquí el postpartidín. Si os gustó, ya sabéis, dejáis un pulgar arriba. Vuelvo a insistiros en que os suscribáis y en que participéis en la cajina de comentarios. Que aunque no os responda a todos, sí que es verdad que suelo echaros un vistacín. Y que tenéis mis redes sociales, ya lo sabéis, elopi23. Por si queréis, seguidme en Instagram, en Twitter y demás. Y os recuerdo que tenéis el descuentín, ¿eh? De mi parte, Pati, por hermoso, por hermosa, por bello, por bella, elopi23 en la tienda de Siroco. ¿De acuerdo? Y os aviso que, bueno, van a salir colecciones bastante interesantes de aquí a no mucho. Un abrazo muy fuerte. Que empecéis bien la semana, Shente. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos streams. Push Sporting. Y nada. Y es lo que hay.